www.telenor.com.de hoy. Yo encantadísima, como siempre, de poder estar aquí conectada. Y hoy vamos a hablar, en unos minutos, de un tema sumamente interesante, de cómo la pandemia del COVID-19 ha afectado al género femenino, a la mujer en República Dominicana. Y para esto tenemos de invitada de honor en el día de hoy a la directora de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, la licenciada Linabel González. Buenas tardes, Linabel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro público que nos sigue. Muchas gracias por recibirnos en esta entrevista. Claro que sí. Mira, una cantidad importante de instituciones feministas de todo el país, más de 80, elaboraron un documento donde ponen las demandas puntuales en materia, por ejemplo, de salud y laboral, de cómo ha afectado esta pandemia a la mujer. Cuéntanos, en sentido general, de qué se trata. Así es. Una serie de instituciones comprometidas con los derechos de las mujeres y organizaciones directas de mujeres que trabajamos por la promoción de los derechos de las mujeres en República Dominicana. Hemos enviado a la Alta Comisión de Lucha contra el COVID una serie de demandas para que sean incluidas tendentes a mejorar o mitigar un poco lo que son las situaciones que viven las mujeres. No es un secreto que existe, porque existen evidencias suficientes, que indican que las mujeres en situaciones de emergencia se vulneran mucho más los derechos también de las niñas, de los niños. Y en este caso, para garantizar mínimamente estos derechos fundamentales de las mujeres, nosotras hemos presentado esta serie de propuestas y peticiones al gobierno dominicano enfocado en cuatro puntos fundamentales. La parte de la garantía económica, que es fundamental, porque si sabemos que las mujeres son las más pobres entre los pobres, existe una serie de discriminación y estamos haciendo exigencias con relación a que se mantengan los trabajos de las empleadas domésticas o que se protejan. El tema de las trabajadoras embarazadas que han perdido sus trabajos fruto de esta pandemia, que no se vulneren esos derechos y que se le dé garantía de que sus beneficios o prestaciones por maternidad se mantengan. La parte del ingreso de las trabajadoras agrícolas, que no tienen los insumos para trabajarlo y que bajo esta pandemia está en condiciones muy precarias, pidiendo agricultura que proporcione los medios, las semillas y los insumos para que esas mujeres puedan continuar e iniciar su ciclo de producción. En la parte de la salud, promovemos y pretendemos que, si bien es cierto que los hombres, en términos de las informaciones que se arrojan, ha tenido un impacto mayor, tanto con el tema de infectados como lamentablemente de fallecidos, el impacto de las mujeres en el tema de la salud. Se estima que de no tomar las medidas correspondientes, pues va a tener un impacto mucho, mucho mayor en los próximos días, una catástrofe en el mediano y largo plazo. Se estima que de no tomar medidas con el tema de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Nos estamos enfocando mucho, y como debe ser en este momento claro, el tema de la pandemia. Pero las embarazadas no están haciendo sus chequeos. Y según estuve conversando con el doctor Santos, que es el encargado de la red de salud en nuestra provincia de Hermanas Mirabal, no están acudiendo a sus chequeos prenatal. Entonces es muy importante que se retome eso, pero que a nivel nacional se presten esos servicios de manera eficiente, tanto la parte de la prevención de los embarazos. Incluso estudios que se han publicado indican que un alto porcentaje de embarazos no deseados podría acontecer ante esta pandemia por la situación de la falta de planificación y de no dotar de métodos anticonceptivos. Y la parte psicológica. Linabel, escúchame y buenas tardes, y gracias por tomarlo en cuenta. Mira, en esa parte de la mujer, tocarte dos puntos, las trabajadoras domésticas y el tema de las embarazadas. Yo soy de los que estoy abogando ahora porque todos queremos que se reabra la economía y volver a una normalidad nueva con esta pandemia del COVID. Pero, ¿cuáles protocolos, tanto la ONG que tú presides, están asesorando a la mujer? Por ejemplo, a la mujer embarazada, ¿qué protocolo y qué concientización se le está dando para que entienda que puede hacer su vida normal en la nueva normalidad con toda la protección que debe de conllevar? Y también a esas mujeres trabajadoras domésticas, ¿qué protocolo deben de tener a la hora de regresar a sus labores en las casas de familia? Y también a lo que tenemos, por ejemplo, trabajadoras domésticas en nuestros hogares, ¿qué protocolo y qué exigencia y qué deberes deben de tener con esa trabajadora doméstica? Bueno, por el momento sería un poco irresponsable de mi parte hablar al respecto. Debemos esperar que los organismos competentes estén en las orientaciones del lugar. Nosotras como ONG somos un ente de apoyo y que promovemos políticas locales para que las autoridades asuman ahora. Nosotras estamos apoyando y cuando hablemos más de las principales demandas de nosotras, las mujeres ante el COVID, ahí tenemos una de ellas, que es la parte de vivir una vida libre de violencia, una garantía de una vida sin violencia. Entonces, ahí nosotras ya conjuntamente con el director regional de la policía, de manera local ya, estratégica, tenemos identificadas a las mujeres que han sufrido agresión, algunas de ellas. Entonces, antes de la pandemia y que no se ejecutaban órdenes de arresto de manera rápida, el comandante regional dispuso a la policía de Hermanas Mirabal, a la comandancia de acá, para que ejecute de manera inmediata todas esas órdenes. Y ya tenemos un 78% de ejecución, o sea que se avanzó bastante en ese tema, porque si bien es cierto, la violencia de género intrafamiliar se constituye como una pandemia, pero ¿qué pasa? Si ya esas mujeres que tenemos identificadas que corrían riesgo antes de la pandemia, al estar en confinamiento con el agresor, la pondría en mayor riesgo. Precisamente, precisamente, Lina B, la Organización Mundial de la Salud ha dicho el pasado día 8 de mayo que prevé que en seis meses ocurra en el mundo, aumenta a 31 millones de mujeres afectadas por violencia intrafamiliar a causa del confinamiento con el COVID-19. ¿Qué implicación tiene esto, sobre todo tan grande, de qué medidas de ayuda se le está dando a través del Ministerio? Vemos que el Ministerio de la Mujer, también con quien ustedes trabajan, lo han dejado solo, fuera de los organismos que están llevando las políticas de emergencia en este sentido, pero las mujeres siguen siendo violentadas. ¿Qué tienes que decir? Así es, una de las demandas es justo que se integre la participación de la mujer en la toma de decisiones ante el COVID, que el Ministerio de la Mujer participe más activamente en esta alta comisión de Estado, pero sobre todo, Raquel, que las mujeres participen de todos esos espacios, tanto a nivel nacional como a nivel local. Es tan así que nosotros pensamos, como una de las medidas de apoyo hacia las mujeres, que en los kits de ayuda que entrega el gobierno se incluyan artículos de higiene femenina, que se incluyen en esa fundita que dan, en esos kits de higienización que están dando. Es algo que se usa todos los meses y nos llenó mucho de esperanza como movimiento que la vicepresidenta inmediatamente acogió parte de esas demandas y la hizo propias y motiva a la agricultura para que entreguen las semillas y los insumos a las mujeres. Pero como algo de ella, que tiene que ver con ella, y es la única funcionaria de alto nivel, ¿verdad?, que nos respondió públicamente e incluyó inmediatamente la parte de las toallas sanitarias dentro de los alimentos de Quédate en Casa y también de la tarjeta Solidaridad. Y ya es un paso de avance. De hecho, hoy en la comisión de seguimiento que se ha elegido para esta propuesta, para estas demandas, nos vamos a reunir hoy en la noche y ahí vamos a analizar y trazar las pautas sobre los próximos pasos a tomar. Y de hecho, ya nosotras hicimos un levantamiento inicial de algunas de las mujeres que han quedado desprotegidas de sus ingresos, de su salario, que fueron despedidas o que fueron suspendidas. Yo entiendo que vamos avanzando, que nos falta mucho, pero que en el tiempo de confinamiento de por sí, fruto del estrés, del encierro, se puede provocar y hacer que se multipliquen los episodios de violencia. Es muy difícil en estos momentos nosotros poder hablar de denuncias, aumento, disminución de la violencia. No tenemos un parámetro como medir, porque no se ve presentado una situación de esta, pero además las denuncias de Hermanas Mirabal no han aumentado per se, pero las llamadas al Observatorio de Violencia del Ministerio de la Mujer sí han aumentado significativamente. Raquel, de verdad que te agradecemos toda esa información. Ya luego te vamos a tener en otra entrevista, porque ya el tiempo se nos ha ido y tenemos que terminar con unos compromisos que tenemos que anunciar. Pero de verdad que te agradecemos que hayas tomado este medio y también Raquel Ortega, que fue la persona de contacto, para que pueda la gente saber y conocer sobre lo que están haciendo, principalmente en la provincia de Hermanas Mirabal, que repercuta a nivel nacional, principalmente por la mujer. Gracias por estar conectada con nosotros. Miren, yo tengo que hacer un anuncio.